Señor, ten compasión sobre nuestros corazones y quita de tu iglesia las contaminaciones. ¿Qué tal yo personal que de ti nos aleja y siempre nos evita la corona de vida? Pues Cristo digo así, llamándonos sus amigos, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Nunca hables de tu hermano, menos del pastorado, que Dios no está muy lejos, lo tienes a tu lado. María habló de Moisés a toda lengua suelta, no había acabado de hablar y estaba llena de lepra. Música 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 Música